En un narcotraficante, en un pueblo, en una ciudad, el juez de ese lugar no se iba a atrever a dejarlo detenido, ni mucho menos. Entonces, mientras no tengamos un aparato de justicia que tenga la capacidad de poder impartir justicia, eso ten en cuenta que ya es la peligrosidad, es bueno que el 102 siga. Ahora, aunque sabemos que de alguna manera no es muy agradable porque se violenta lo que es que lo juzguen a uno afuera, pero siempre ha habido extradición, es decir, si ustedes miran, en cualquier país del mundo alguien comete un delito, iba a enfrentar la justicia. ¿Le dio dos millones de lempiras, Chandelardón? No, hombre, ya está tardándose. ¿Para qué? ¿Y de dólares? No, uno dijo y otro con Orlando. No, es mentira. No, 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 ve que miren, ve, me voy a explicar algo. Ustedes están viendo hoy un juicio que todos estamos siguiendo de alguna manera porque está ahí al público. El teléfono, si no se le mira la cara. Al público, al día a día está ahí las preguntas y todo lo demás. Si yo les enseñara a ustedes los documentos de la Fiscalía, que es lo que hay a lo interior de los tribunales, que no sale al público como está saliendo este, es decir, porque siempre hay público ahí, pero no como esta que están ahí en directo, muchos medios. Entonces, eso es igual en todos los juicios. Que yo le di dinero aquí, que yo le di dinero allá, que no sé cuándo. Es mentira, hombre. Giovanni Fuentes dice que se iba a entrar en el incómodo. ¿Cómo? ¿Qué? Presidente, todo lo que dice Giovanni Fuentes que se iba a entrar en el incómodo. ¿A dónde? Había la empresa de él. ¿Cuál empresa? La de Choloma. Presidente, yo no conozco. A Giovanni, mire, yo no conozco. Presidente, es difícil. Se me calma, don Francisco, por favor. Mi amigo. Mire, don Giovanni Fuentes, yo no lo conozco. Nunca he tenido ningún contacto con él, es decir, que yo sepa que es él. Porque recuerda que es una buena reunión política, hay mucha gente ahí que uno no identifica. De manera que yo no. Ahora, él creo que se refiere a un empresario sanpedrano que era don Juan Jarufe. Si don Juan Jarufe para mí, un empresario de Choloma, que tenía un beneficio de arroz y todo lo demás, yo no tengo por qué dudar de la honorabilidad de don Juan Jarufe. Y aunque yo no recuerde, que se me ha dado directamente, pero no descarto que le haya apoyado el Partido Nacional de Honduras, igual que veo que ha apoyado también a otro. Presidente, debería haber un mecanismo para verificar de dónde vienen los fondos hacia un candidato X. Porque ha pasado en Colombia. Ha pasado en Colombia que el hijo de Petro recibió un billete y se lo echó a la bolsa y no se lo dio a Petro. A eso sé también. O sea, es que los hijos de... Si es cierto. Porque había que ver si es cierto que se lo dieron. Porque muchos vienen y llegan don del narco y le dicen, mira, vas a apoyar la campaña de tal. Bueno, pero depende. No se preocupen, que si ese gana, vos vas a estar libre de todo lo que puedas hacer. Entonces él viene y le dice aquel, pues sí. Entonces él viene y regresa. Y le dice, dije que está de acuerdo. Mandarle conmigo el... Yo le voy a llevar el dinero y estamos. Y aquel agarre el dinero, se va y regresa. Dijo que muchas gracias. No tenés ni idea cómo estaba agradecido, ese hombre. Pero el dinero se quedó en la bolsa del supuesto. ¿Nunca le dio cuenta en lo que andaba Fabio? ¿Quién? ¿La cuenta de inteligencia nunca le dijeron lo que andaba Fabio? No, hombre. Es que ellos, mire, reportaron ellos. Yo hablé con el general Díaz López, que era el jefe del Estado Mayor Presidencial. Era el comandante. No. Y me dijo él, mire. Tenemos un problema que Fabio se les pierda hasta dos días a los de la Guardia. Y no los quiere tener. Entonces, dígale que le mande una nota que no quiere que le den la seguridad del Estado. Y es todo. Eso es todo. Porque recuerden que son actividades ilícitas que la gente no las hace a la vista del público. Presidente, ¿nunca ha tenido usted vínculos con el narcotráfico? A más de la vida. Nunca. Los políticos son blancos fáciles. Búsquenlo por donde quiera. ¿Sabía que existían los cachiros, presidente? Son blancos fáciles de las críticas de ellos, de los señalamientos de ellos. Lógico. ¿Sabía que existían los cachiros, presidente? Los cachiros, yo sabía que existían. Son de Colón, recuerde usted. Una vez le digo a mi hermano Moncho Lobo, oye, me dicen que te andan investigando los de la CIA por un tema con los cachiros. Mírame. Aquí llegó el papá con ellos y tenían enorme necesidad. Yo le ayudé al papá a darle ganado para que él estuviera, porque uno hace un programa ahí que le da ganado a una persona y le dice, me da, traen los machos y te quedas con las hembras. Los papás robaban ganado, ¿sabía usted de los cachiros? No, no, yo no lo sé. Dicen los papás. No, yo no lo sé. Yo lo que sí sé es que ellos llegaron a Honduras con una mano, a Colón con una mano adelante y otra atrás. Es lo que me refiero a mi hermano. ¿Y a quién no mencionan? Mirá, mencionan a Calderón, mencionan a Peña Nieto, mencionan a Uribe, a Fernández Reina cuando estaba a los de Fabio, el de Dominicana, decía uno que le había dado dos millones. Y a quién no mencionan. A López Obrador también. A López Obrador ahora. A Marco Antonio Méndez, ¿por qué usted? ¿Por qué Marco Antonio?